¿Qué es FullHP? ¡Esto es FullHP! ¡Buenas tardes y bienvenidos a FullHP! Bienvenidos, bienvenidos a todos a FullHP, programa de videojuegos donde no tenemos pelos en la lengua, no nos andamos con chiquitas. Yo soy arroba Gigi Mikael y hoy vamos a hablar de cómo lo está petando Genshin Impact, que aquello es acojonante. Han salido unos primeros datos de una compañía china, no sé cómo de fiables son, pero son bastante interesantes. Incluso Daniel Almag se ha hecho eco del éxito de Genshin Impact y de cómo quizá no se está hablando tanto de él al ser una empresa china. Sabes que él domina todo ese mercado es ético y le gusta mucho hablar y siente como que en los medios se habla poco. Pues nosotros vamos a hablar de eso, vamos a hablar de eso, además de cositas que ha dicho el CEO de Sony de cómo los chetos en Amonas. Tenemos vídeos de chetos en Amonas y también sobre envidia de que no dan abasto para producir las RTX 3080 y 3090. Ya digo que yo soy arroba Gigi Mikael y hoy me acompaña en exclusiva, porque no puedo venir a arrobatar un chaval, arrobatar un pedro E.S. Buenas tardes. Buenas tardes de martes, ¿qué tal? Mejor martes que lunes, ¿eh? Mucho más tranquilo, ¿no? ¿No estás como más relajado? Bueno, he tenido poco trabajo, pero no obstante, sí, siempre hay cositas que hacer. Bueno, pues ya digo, vamos a hablar de Genshin Impact, además Pedro le está dando bastante, le está gustando mucho, nos dará su opinión, mañana review, por cierto. Y antes de entrar en ese detalle, pues obviamente tenemos que vender el pescadito y mostrar las webcams, claro, es el momento en que mostramos las webcams. Bueno, primero, ahí tenéis a Instagaming y NVIDIA, guapísimos como ellos son los nuestros patrocinadores, y podéis venir, tatachan, 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 y podéis venir aquí a Instagaming y utilizar nuestro link de referidos para, pues, pillar los jueguecitos. Ahí tenéis unos descuentazos, mira, FIFA 21, 47,49, el Football Manager 2021, 35% de descuento, Cyberpunk 28% de descuento, está a 42, no me vais a llegar, luego lloraréis, luego lloraréis. El Age of Empires 3, 20% de descuento, el Empire Sin, 26% de descuento, si es que es acojonante. El Ghostrunner, que es un indie que tiene muy buena pinta, o más o menos indie, 43% de descuento. ¿Eh? ¿Estilo Cyberpunk? No, a ver, sí, atmósfera Cyberpunk, vale, sí, atmósfera, es que a lo mejor dices estilo Cyberpunk y la gente se cree que es un RPG. No, es ambientación Cyberpunk, eso sí. Sí, aquí lo tenéis, aprovechar nuestro link de referidos aquí, aprovechar estos descuentazos, y la otra forma que tenéis de apoyarnos en FullHP es a través de nuestro Patreon, sí, porque tenemos Patreon en FullHP, y aquí están las diferentes membresías de 8-bits, 16-bits, 32-bits y Master Raid. Ya sabéis que a partir de las 16-bits yo todos los días os dejo un PDF con el guión del programa aquí en el Patreon para que lo consultéis y veis las fuentes que hemos utilizado para hacer el programa, vídeos, muchas de noticias que no os da tiempo a dar. Con el de 32-bits podéis veniros una vez al mes a hacer el programa con nosotros, y con el Master Raid podéis veniros tres veces al mes a hacer el programa aquí con nosotros, más barato que un músico, luego se queda uno aquí súper a gusto, vienes y dice, pues mira, decir mucho de Tito Phil y es un capullo. Y el que es un puto amo es Tito Randi, el malabarista de los dineros. Pues aquí te aplaudimos porque eres el patrón y no queda más remedio que aplaudirte. Muchísimas gracias patrones a todos aquellos que participáis de nuestro patrón porque significa muchísimo, mucho no, muchísimo para la viabilidad del programa. Aquí estáis todos y cada uno de vosotros, muchas, muchas, muchas gracias patrones, de verdad, por ayudarnos y por, como siempre digo, tratar de hacer de FullHP un lugar mejor. Muchas gracias patrones. Y bueno, esto sería el pescadito vendido, ya podemos entrar en la primera noticia, la primera noticia, lo que estábamos hablando de Henshin Impact, aquí está, pachán. Henshin Impact supera los 17 millones de descargas en móvil, 17 millones de descargas en móvil, estiman ganancias de 50 millones de dólares. A ver, Henshin Impact es del estudio chino Miojo, conteneros, sección premium, conteneros, ya se lanzó el pasado miércoles 28 de septiembre, ¿vale? Escucha, sección premium, apúntense que Miojo puede ser también concebido como tu agujero. Vamos a ver, vamos a ver, no me expole esa sección premium, ya está bastante desviada de por sí, no me la expole. Pero bueno, decía que Henshin Impact sale el miércoles pasado, ni siquiera hace una semana, miércoles 28 de septiembre, y sale para PC, PS4 y dispositivos móviles. Bueno, pues la firma china de análisis de mercado, APP Ani, estima que ya se han superado los 17 millones de descargas únicamente en dispositivos móviles. Obviamente, la cifra sumando PC y PS4, pues sería mayor, y más teniendo en cuenta que antes de lanzarse el juego había más de 20 millones de usuarios preregistrados. Y, como he dicho antes, Daniel Almad, el conocido analista de Nico Partner, estima que el juego ha superado los 50 millones de dólares de beneficios en su primera semana a la venta. Que digo que la semana se cumple mañana, y con la mayoría de estos 50 millones procedentes de China, ninguna sorpresa, Japón, y bueno, Estados Unidos, Estados Unidos también es muy de darle a los gachas. El analista además considera que el título es un éxito, no solo para un juego que está desarrollado en China, sino también para una nueva IP original. Lo está petando, mucha gente contenta, y de hecho ya ha dicho que lo está jugando aquí a saco, que le están cantando a Pedro. Cuéntanos un poquito, haznos un poco de preview del análisis del juego que nos traerás mañana, anda. Pues sí, lo haremos mañana, y la verdad es que me ha encantado, yo solo tengo que decir dos cosas. Primero, no me había viciado tanto desde la época de World of Warcraft, estoy en nivel 21, llevaré unas 25, 30 horas, creo que es uno de los candidatos a juegos revelados del año, que en redes sociales me digan que no. Creo que hay que verlo con mucha visión, y la verdad es que las cifras hablan por sí solas. Cuatro años de desarrollo, 100 millones de dólares para esta inversión en el desarrollo del juego, 300, me parece que el staff desarrolla a 300 personas. O sea, las cifras muy grandes, y sobre todo, una señal más, Micael. Hace poco nos estábamos sorprendiendo en este programa cuando vimos Black Mead Bukong, por todo el tema de gráficos, que venía de un estudio chino, y este es otro estudio chino que de repente no está ya en desarrollo, sino que lo saca, y que sorprende. Las cifras hablan por sí mismas, realmente. Y aquí, yo te puedo decir que para ciertas misiones que se me complican, estoy mirando vídeos en YouTube, no hay vídeo en YouTube que no esté bajando de las 50.000, de las 60.000 reproducciones, o nos vamos por encima de las 100.000. Canales que son desconocidos realmente, en los que busco cómo termina una misión, dónde encontraré esto y tal, esas pequeñas ayuditas que necesitamos a veces, eso significa que la gente está consumiendo mucho contenido online, en The Genshin Impact, debido al carácter profundo que puede llegar a tener el juego en algunos aspectos. O sea, me estás diciendo, Pedro, que es un buen filón ahora mismo para creadores de contenido, o no es hacer vídeos de estos porque atraen visitas. Sí, sí, estoy viendo gente que, o sea, la metodología que ha tenido Micael ha sido así de simple. Una misión me fastidia, o no logro hacerla bien, o necesito una pista y tal, porque tampoco el juego te lleva muy de la mano, como en otros juegos que te pone un señalizador bien claro, me voy a YouTube. En YouTube estoy viendo vídeos en los últimos 4 días, 60.000, 70.000, más de 100.000 visitas. Oye, veo el vídeo y me da la curiosidad de decir, vamos a ver este creador. Y me encuentro que son creadores de contenido que no tendrán más de 10.000, 20.000 subs en su canal de YouTube, pero sin embargo, con los vídeos de Genshin Impact están obteniendo 3 o 4 meses la cantidad de followers que tienen habitualmente, por lo cual significa que está habiendo una necesidad de ver este contenido de este juego. ¿Por qué? Porque hay mucha gente jugando ahora mismo. Todo el tema de los tiers de personajes, las armas, cómo levelear. O sea, está habiendo una locura que yo creo que está al mismo ritmo y acompasando lo que es las noticias y lo que están recogiendo los analistas, que este juego está pegando muy fuerte. Y dice Saavedra, ¿Genshin Impact usa mucho online o se disfruta igual sin ser online? Sí, es online, puedes tener tu opción de colaboración multiplayer también. Pero se puede jugar offline, requiere internet, ¿no? No, requiere internet, tienes que estar conectado, es un mundo abierto con creación. Dicen en esta luz, ¿no es pasillero? Que no se lo baje Juste. No, no, para nada, para nada, es un mundo abierto y además que está muy bien, ¿eh? Es un mundo abierto total, ¿no? Ni semiabierto, no, no, está muy bien. También puedes ver cosas a distancia, las misiones secundarias, ostras, las misiones secundarias están muy bien porque tú sabes que una de mis mayores quejas en Assassin's Creed es que las misiones secundarias eran mega repetitivas y tal y tal. Aquí las misiones tienen misiones épicas, misiones secundarias y luego misiones de mundo que sí, que las misiones de mundo pueden ser un poquito épicas, pero que te las puedes ir haciendo y así vas recorriendo todas las zonas y así vas subiendo y leveleando y obteniendo un poco la moneda del juego que es un poco la moneda que te sirve para luego obtener más armas, más personajes y demás. Opciones de pago tiene, tiene su pase de batalla, puedes hacer micropagos y demás, ok. Pero yo de momento, lo hablábamos ahora con Juste antes de empezar el programa, yo no lo he visto necesario llegar a ese punto, lo he podido disfrutar sin problema. Si veo que en algún momento necesito, pues sí, probaría pagarme un pase de batalla, lo mismo que con Arena of Valor, me he pagado 3 o 4 pases de batalla en 2 años. Pero por probar hasta cómo rinde el pase de batalla, ahí sí que haría el experimento por una vez. No es un pay to win en el sentido de que hay un tier de personajes y de salida no te dan los personajes más fuertes, pero obviamente, si tú quieres obtener la moneda que te sirve para invocar armas y personajes, puedes pagar, pero también lo puedes farmear. Lo que pasa es que ahí está el tema de qué duro es el farmeo para poder conseguirlo. Ya, no quería hacer muchos spoilers respecto a la anexis de mañana. Dicen Dicaso, yo estoy viciando mientras escucho. Y se ríe, pues mira. Y se ríe, cómela este. Y se ríe. Pues mira, me alegro de que nos escuches mientras te vicias. Y luego, simplemente una cosa, digo que no quiero hacer spoilers de la anexis de mañana, pero hablabas del juego este de Wukong, que tenía graficazos y tal. ¿Y te parece que hay un buen trabajo de gráficos detrás de Genshin Impact? Hombre, los gráficos son lo que son. Es un gacho. Dentro de que son lo que son, ¿no? O sea, es lo que es. No son los gráficos mega realistas. Yo me he reído porque algunas cosas que he leído es Breath of the Waifu. Y demás. Pero a mí, lo gráfico me da lo mismo. Está muy bonito. O sea, yo lo veo muy colorido y tal. Pero a mí lo que me ha gustado es que la cámara puedes ver muy lejos. Si lo tienes en resolución mega alta y tal, y vas bien de tarjeta, puedes ver muy lejos y detectar cosas, campamentos muy lejos. Por lo cual, como existe una opción de poder volar con alas, pues más o menos si estás en zona alta, te puedes ir manejando. O sea, que quiero decir, no son especiales, pero está. A un nuevo jugador no le va a echar para atrás los gráficos. No son malos. Para más, no son malos y tal. Lo único que te puede echar para atrás, pues bueno, la historia, ¿qué crees que te diga? Yo cada 2x3 cuando hay historia le doy al tabulador para pasarla. La historia, el lore, me suda bastante el lore cuando hay conversaciones. Lo que sí te voy a decir es que los idiomas de voz está obviamente inglés y luego todos los idiomas de Asia, que son coreano, chino, japonés, pero que los subtítulos están en más de una docena de idiomas. O sea, en este título le han dedicado mucho cariño. Yo entiendo que no le puedan poner las voces en castellano porque sería imposible para todo lo profundo que es esto, pero que está muy bien que los subtítulos estén en todos los idiomas habidos y que tengan una amplitud. Pues ahí está. Es que no quiero que te tires mucho tiempo aquí porque como mañana ya me vas a hacer la review, no quiero que me spoilees cosas de la review porque además mañana quiero preguntarte cositas que se le pregunta a un gamer cuando hace una review, que es la intención de FullHP. Llega Pedro, se pone a jugar a Games in Impact y como es un pavo que va años y años jugando, le puedo preguntar cosas que no le puedo preguntar a un periodista y menos de forma sincrona ha escrito el artículo y demás. Pues ya le preguntaremos mañana a Pedro cuáles son sus sensaciones en el juego. Y simplemente era esto, Games in Impact, no lo dejéis a un lado, está teniendo bastante éxito. Como dice Pedro, incluso a creadores de contenido, a creadores de contenido, ahí hay un filón, ahí hay un filón, si queréis hacer vídeos y tal, ahí hay un filón. Y mañana os traemos la review aquí en FullHP. Muy bien. Un pequeño apunte final. Yo solo he pedido a la gente que no le ha dado una oportunidad, que no tenga miedo, que se la dé, que lo baje, que lo intente. Te van a dar muchos emails y cosas dentro del juego para darte el material gratis y tal. Y que vaya abriendo los paquetes, no de uno en uno, o las medallas no de uno en uno, sino de 10 en 10. Ese es mi consejo. Y que lo exploten esas 24 horas para ver sensaciones y ven que lo pueden seguir jugando más en el medio a largo plazo. Pues ahí está. Se ha suscrito Nestealus, suficiencia de cuatro meses, y dice Nestealus, para que le suban el sueldo a Micael. ¡Hombre! ¡Gracias, hombre! ¡Y a mí qué me den! ¡Bien hecho, bien hecho! A ver, aquí yo tengo la review y a mí qué me den esto. A Pedro nada, a Pedro nada, nada. A mí, a mí, a mí. A mí, bien hecho, bien hecho. Pues nada, esto es nuestro aporte de Genshin Impact y vamos a pasar a la siguiente noticia, que la podéis ver aquí. PlayStation 5 superará las ventas de PS4 en su primer año fiscal, o eso espera Jim Ryan. Bueno, pues resulta que Jim Ryan es el presidente de Sony Interactive Entertainment y faltaría menos que no me pitara algo por aquí. Claro, si no me pitara esto, no sé si hombre sigue el móvil también. Llamadme a la puerta. O sea, que venga alguien y me llame a la puerta. Joder, tío. Es que en todo el día nada... Bueno, decía que Jim Ryan es el presidente de Sony Interactive Entertainment y en una entrevista para el medio coreano, Naver, ha ofrecido su pronóstico para las ventas iniciales de PlayStation 5. Bueno, a ver. Jim Ryan, el presidente de PlayStation 5, primero, ¿qué va a decir? Y segundo, ¿cómo lo va a decir? Ya sabéis que el lenguaje de la mercadotecnia es algo a lo que te tienes que hacer en la idea cuando lees declaraciones de altos dirigentes. Obviamente ellos no se van a mojar, no van a meter mucho a la pata, pero lo que ha dicho precisamente Jim Ryan es, atención, creemos que PS5 va a vender más en su primer año fiscal de lo que vendió PlayStation 4 en su primer año fiscal de lanzamiento. Vale. ¿Tiene truco esto? Hombre, sí tiene truco. PlayStation 4 vendió 7 millones de unidades en su lanzamiento entre noviembre de 2013 y 31 de marzo de 2014, lo que vendría a ser su primer año fiscal. ¿No? Está claro. ¿Vale? Vale. ¿Cuál es la pega aquí? Bueno, pues que en noviembre de 2013 sale en Europa, Estados Unidos, Australia y América del Sur. Y a Japón no llega hasta febrero. De modo que en su primer año fiscal de lanzamiento, en la PS4, solo contaron dos mesecitos de Japón. Febrero y marzo. Y, por el contrario, PlayStation 5 sale el 12 de noviembre en Japón, Corea, Estados Unidos y Australia y el 19 de noviembre en el resto. Y ahí, por ejemplo, está Europa. Entonces, ahí está el truco. Ahí está el truco. Va a ser difícil que PlayStation 5, a poco que venda al mismo ritmo, no supere las ventas de PlayStation 4 en su año fiscal. Va a ser difícil porque va a tener a Japón no dos mesecitos, sino noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. Ahí, esos cinco mesecitos, los va a tener. Va a tener tres mesecitos esta de Japón. Y tengo entendido, ¿no, Pedro? Que en Japón se vende bien la PlayStation, ¿no? Sí, pero aquí va a depender de dos factores. Primero, el más importante y que fastidia a todo el mundo es la logística, ¿vale? Ya hemos tratado en este programa los temas de logística para Europa-Estados Unidos, los temas de las reservas, como ciertas reservas ya se están diciendo a la gente te vas a tener que esperar a Navidad aunque la hayas reservado. Por lo cual, permíteme que aquí o mejoran mucho las cosas en el segundo trimestre del año que viene en cuanto, no digo en cuanto a producción, sino logística. A distribución. O yo lo veo, sí, en distribución, o yo lo veo muy difícil. Y también hay otro segundo factor, no voy a decir minoritario, pero en un escaloncito un poquito más abajo, que para mí va a ser los juegos. En cuanto tengamos exclusivos de verdad, juegos exclusivos, pues aquí eso puede lo que es bustear o animar lo que es la venta de consolas. Y ya está, son los dos factores. El resto, pues sí, puedes hablar de años fiscales, comparativas, todo lo que tú quieras. Y la consola, obviamente, pinta muy bien las dos, porque tienes dos para elegir. No soy ya un producto único. Así que vamos a ver si el tenerla digital te abre otro tipo también de mercado. Pero bueno, para mí la lectura es esos dos factores. Si los pueden superar, pues sí, yo no le voy a negar a Jim Ryan de que estén lo cierto. Dice Setshot, PS4 no vendió mucho su primer año. No vendió mucho su primer año, coño, 7 millones. Está bastante bien. De todos modos, lo que yo os traía aquí es que el truco es que PlayStation 5 va a tener tres meses más de Japón, si lo quieres comparar con el año fiscal de lanzamiento de PlayStation 4. Entonces, ahí el truco. Va a ser difícil que esto que dice Jim Ryan no se cumpla. Porque si vamos a suponer, quiero que señalas tú, Pedro, que igual en producción no van a tener problemas, pero la distribución con esto de coronavirus está la cosa jodida. ¿Vale? Si no hubiera estos problemas de distribución, PS5 se va a vender muy bien, ¿no? Al mismo ritmo que PS4, menos de inicio o superior, ¿o qué? Pero que también depende de los juegos. Es que, ¿qué juegos hay? Es decir, tú sabes que hemos hablado aquí todo el verano, oye, me voy a ir a por las dos consolas y tal, aquí todo emocionado, pero luego, ves los juegos de salida y ya te he contado un montón de veces y lo habré hablado aquí en otras ocasiones, ¿qué juegos hay ahora mismo que sean exclusivos que no pueda tener en PC o en la generación de consolas actuales? No hay nada. Y yo no soy de Demon's Souls, ¿qué me voy a hacer? ¿Comprarme una consola por su juego? Y eso que no es de Demon's Souls. Con todos los respetos a quien le guste Demon's Souls, que lo respeto, pero no es el tipo de juego que me tenga loco. Pues, por ejemplo, el Halo Infinite, pues sí, a lo mejor me hubiera ido por Halo Infinite, aunque si sale por PC también me lo pensaré, ahora que estamos con todo este tema, pero ese es el gran que yo tenía grandes esperanzas en algunos juegos para sacarlo y llevármelo con la consola de salida, pero veo que no tengo prisa. El siguiente que me puede ilusionar, el Resident Evil Village People, como le tengo yo llamado, el Village People, pues sí, a lo mejor puede ser el siguiente que me emocione, pero es que no me veo hasta el verano del año que viene planteándome la compra de una de las consolas. Dice Morio Talidán, ¿habrá retrocompatibilidad? Sí, a ver, en PlayStation 5 han dicho que algunos juegos, o lo que ellos consideran los juegos que marcan la generación o grandes ventas de PS4, sí van a tener retrocompatibilidad. No todos los juegos de PS4. Por su lado, Xbox ha dicho que va a tener desde la primera Xbox la retrocompatibilidad distinta. De hecho, aquí ya dedicamos un programa a hablar sobre si la gente simplemente podría saltar a la Next Gen, saltar a una PS5 o a una Xbox Series X o S simplemente por lo que ya juegas, jugarlo a 60 FPS o a 4K o a 1080 60 FPS o a 4K 30 FPS, lo que sea, solo puedo dar el salto. Y yo me sorprendió, me sorprendió cuando hicimos ese programa las respuestas de la gente y, por ejemplo, Nacho era uno de ellos que decía que eso es una mentalidad pecera, cuando te compras un pepinaco dices, bueno, voy a probar los juegos nuevos y voy a ponerme los antiguos a ver si ahora explotan, a ver si ahora lo reviento. Y que en consolas no, en que en consolas era más si me compro unas para jugar algo nuevo. La retrocompatibilidad les da un poquito igual. Y yo dije, pues a lo mejor es mi mentalidad de pecero. Pero ahí está. Al menos a mí con Xbox Series X, pues yo estoy ilusionado. O sea, yo estoy ilusionado por el hecho de que aquí hay muchos juegos que yo tengo que voy a poder meterlos en la consola y sin problema, el día que me apetezca, el día que quiera jugar al antiguo Fable o lo que sea o al Gotham Racing, pues nada, me lo jugaré y tal. En vez de tener que estar cambiando y poniendo una consola u otra de cualquiera de las que tengo aquí, pues oye, en una consola única lo voy a poder hacer y yo muy feliz. Y no es un factor definitivo o decisorio final, pero oye, todo suma, todo cuenta. Pues mira, esto es lo que dice el CEO de Sony, más o menos podría tener razón. Ya digo que tiene truco, pero bueno, tampoco es un truco muy bestia. Y lo siguiente que tengo por aquí es el juego que ahora mismo está de moda, el Among Us. Aquí lo veis, continúa imparable. Más de 100 millones de descargas y nuevo hito de usuarios simultáneos. Este juego de Inershot se ha convertido en un éxito de masas, ya lo juega todo el mundo, que si en móvil, que es gratuito con micropagos o en PC, que está muy baratito. Y como le dice ahí, el juego ha superado los 100 millones de descargas entre su versión de pago en PC y las versiones gratuitas de móvil y de hecho registra más de 60 millones de jugadores cada día con picos simultáneos de hasta 3,8 millones. ¿Vale? La peña le está dando fuerte y flojo y es algo que por ejemplo se nota sobre todo en cómo se va filtrando luego a los memes. Veo más gente, cada vez más gente utilizando memes de Among Us, que si el impostor, que si no sé qué. Eso se nota como se va filtrando cuando un juego tiene éxito. Con estas cifras, ya veis, esto es pedazo de cifras que tiene el juego. Aquí hablamos en su momento cómo Inershot, el estudio pequeñito, había decidido en primera instancia no meterle mano al código de Among Us porque estaba hecho como podía y empezar a desarrollar un Among Us que tardaría un año. Bueno, pues al final han descartado eso, han decidido que se ha tenido mucho éxito, que van a meter ya mejoras lo antes posible al título, aunque eso conlleve más trabajo para remodelar el código base que ya digo que está un poco jodido. Si queréis enteraros de esto guay, yo personalmente hay un vídeo de Alma Majo, Alma Majo, no sé si lo conoceréis, es un desarrollador de Tidulos Indie, el de Matt Yotori, ¿vale? Pues tiene un canal de YouTube, es bastante gracioso y explica de pe a pa la historia detrás de Among Us y del éxito, el vídeo es de septiembre, así que contempla pues los problemas que tuvo el lanzamiento del 2018, cómo lo fue al estudio luego y luego esta explosión este verano del Among Us. Dice Monotor Iván, sí lo he visto, dice Alma Majo es un personajazo, me parto con él, Timosu, yo también. Hay gente que dice es un poco, a mí es que me parece súper gracioso, de verdad. Pues ya digo, Alma Majo se escribe Alba con V, Alba Majo, es buenísimo, explica absolutamente todo y ahí os vais a quedar muy tranquilitos, os lo explica ya en 15 minutitos y está muy gracioso. Y bueno, el éxito de Among Us que, pues ya digo, continúa imparable, pues ya sabéis que el éxito viene acompañado de sus propios problemas y aquí está, con los tramposos en auge dentro de Among Us, sus desarrolladores prometen soluciones y algunos diréis, coño, ¿tramposos? ¿qué será? ¿de estos que se conectan a un canal secundario con algunos jugadores para revelar quién es el impostor y demás? No, 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 hacks. Hacks de tomo y lomo desarrollados para el juego. Algunos de estos hacks permiten saber siempre quién es el impostor o ser siempre el impostor, eliminar el tiempo de recarga para los asesinatos o moverse a mayor velocidad. De hecho, tengo por aquí un vídeo, aquí lo vais a ver en el Twitter de poco Brawl Stars. A ver, lo tengo por aquí. Ah, vale. Aquí, lo puedo hacer en grande. Es un vídeo muy cortito y vais a ver el interfaz. Aquí está, vais a ver el interfaz de este cheto. Aquí está. Vais a ver el interfaz y cómo hace las movidas. Vais a flipar. No tiene voz, no tiene sonido. Mirad, mirad. Mirad, ¿ves? Mod menú. Y ahí se hace lo que puedes poner la velocidad, ser siempre el impostor, completar tareas instantáneamente. Vais a flipar porque al principio ya digo, es un poco para que veáis cómo funciona ese mod y mirad, sobre todo lo de matar lo de que no haya tiempo de muerte. Imagínate que te tocan uno de esos impresionables. Por cierto, es el Twitter que le ha puesto simplemente quería mostrar cómo era el mod y ya está. Este chico no es un cheto. Pero mira, 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 Sin tiempo de recarga. Claro, exacto. No tiene tiempo de recarga. Hostias, qué leche le ha dado. A ti te... Es que la gente... Es que ya digo que este chico solo lo está mostrando. Si parece el mod... Es la polla, ya me diréis. Ya digo, este es el vídeo... Se parece un mod de Doom. Es de ser sin vergüenza, eh. Estas mierdas es de ser muy sin vergüenza. A mí es que me flipan. A ver... A mí, déjame deciros cosas. Primero, a Timos, Sub, or Troll, así está hecho el código de juego. Pensamos que este juego era indie y este juego salió en 2018. Ese juego obviamente no salió e hizo con un gran éxito y tal, sino que el éxito lo llegó posteriormente. A este juego le querían mirar una segunda parte que era lo que comunicó la desarrolladora, pero vieron que como la primera iba tan bien que dijeron, mira, para lo que nos vamos a tardar, mejor vamos a poner el esfuerzo en el primer juego y vamos a intentar darlo todo para solucionar cosas. Y la segunda cosa aquí que quiero decir es que ¿Por qué surgen los mods? Porque hay un mercado rentable entre comillas en ciertos foros y en ciertos sitios donde se venden estos chetos. Hay chetos que se venden y de hecho creo que aquí hemos tratado noticias de Activision Blizzard o de Riot llevando a gente a juicio. Activision Blizzard o Riot se lo pueden permitir porque son empresas grandes con departamentos legales que se mueven en cero coma y que te manejan esto, pero esto es un desarrollador indie. Si no tendrán ni siquiera nadie de legal y tendrán que llamar a alguien. O sea, no tienen esa cintura como para tener movimientos ante estos temas. Y lo mismo ha pasado con Fall Guys que aquí hemos tratado también todo el tema de chetos. Entonces, ¿qué ocurre? Que los desarrolladores de chetos de pago que aquí hay una industria de chetos de pago y muy grande aunque no lo parezca pues obviamente son más rápidos que las desarrolladoras indies y estas en cuanto intentan solucionar las cosas no pueden porque no son grandes multinacionales no son grandes empresas por eso joder, qué mierda lo tienen que solucionar vale, sí, pero es que si están petados esto sí que tendrán crunch de verdad petados por el hecho de querer desarrollar darle vida al juego mejoras atender a la comunidad y encima tienes a los indeseables del otro lado que son los que crean chetos de pago y se intentan beneficiar vendiéndolos pues claro dice de hecho decía Teemo Support Troll así estará el chalcodio del juego es que de hecho lo han dicho los desarrolladores precisamente dice te quedas sin amigo dice si juegas con amigo no te debería de pasar eso dice ahora ya sabemos el mod que usa Courtois qué cabrón a ver obviamente con amigos pues se puede enfadar aún así alguno a lo mejor se lo puede escolar y no se da ni cuenta vale es de ser muy cabrón pero precisamente lo que ocurre aquí es que el estudio aparte de que había gente que no podía jugar porque los servidores eran como podían y estuvieron invirtiendo en servidores cuando el éxito de Among Us ahora en Kotaku han hablado sobre las medidas que van a tomar contra los tramposos el estudio dice nos estamos dando prisa para implementar un sistema de cuentas de usuario para crear unos sistemas mejores de moderación y unos sistemas mejores de denuncias en torno a todo esto también estamos mejorando los servidores para detectar y bloquear los hacks e investigando la prevención de trampas desde el lado del cliente estamos esforzándonos por poner a toda la gente apropiada en marcha atacando el problema por múltiples ángulos para que la cosa mejore de formas distintas y con suerte ocurran a la vez vale estos son un grupo que hizo Juego 2018 ahora explota y primero ya tienen que volver a aquel código obviamente ahora mismo ya la tornan fresco de nuevo pero tuvieron que volver a recordar el código y todo eso y no estaba adaptado para que jugaran pues ya lo habéis visto 60 millones de jugadores cada día con picos de 3,8 millones de usuarios simultáneos hacen lo que pueden y el juego se ve cuando te pones a jugar hacen lo que pueden y hostia les han tocado los tramposos pues mira es una putada pero por lo menos dicen vamos a intentar vamos a intentar arreglarlo dice Draco esa Loli sabe mucho de videojuegos gracias hombre gracias hombre y bueno esto era lo de Amonas exitazo pero cuando tienes éxito pues te llegan tramposos y ahora vamos a pasar a lo siguiente que es esto que podéis ver aquí si querías una GeForce 3080 o 3090 este año mala suerte Nvidia prevé falta de stock hasta 2021 si ojito con esto porque Jensen Huang el presidente y CEO de Nvidia ha hablado en una rueda de prensa sobre la importante falta de stock de los modelos RTX 3080 y RTX 3090 de hecho la RTX lo que ha dicho él personalmente es la RTX 3080 y 3090 tienen un problema de demanda no de suministro el problema es que la demanda ha sido mucho mucho mayor de lo que esperábamos y habíamos esperado una cantidad muy grande los vendedores comentan que no habían visto un fenómeno como este en más de una década es un algo que no se había visto mucho tiempo y simplemente no estábamos preparados para ello y dice de hecho incluso si hubiéramos sabido de toda esta demanda no creo que hubiera sido posible incrementar la producción tan rápido nos estamos esforzando de verdad por aumentarla la producción es genial la distribución es fantástica solamente es que se agota al instante y de aquí viene el titular dice creo que la demanda actual superará todo nuestro suministro previsto para este año no creo que haya un problema real que resolver es un fenómeno que hay que observar que al conservar perdón simplemente es un fenómeno a ver tú de esto sabes no Pedro esto de los mineros de bitcoins y esa gente que usa bots para comprar gráficas en cuanto están disponibles para luego revenderlas esto a lo mejor tienen algo que ver no Pedro a ver aquí hay dos problemas que los acabas de señalar pero que son diferenciados uno es alguien que hizo unos bots para comprar muchas tarjetas en uno o en varios pedidos y luego meterse en el tema de reventa que eso es algo en lo que Envidia habrá aprendido la lección para de cara a futuro que no les hagan esto y luego está todo el tema de minería de bitcoin y ethereum creo que en ethereum estoy en canales de ethereum donde hablo con gente al respecto y parece ser que esta tarjeta tiene algo especial para todo el tema de minado y quien quería renovarse pues lo está haciendo en la medida de lo posible así que puede ser que volvamos a tener de nuevo los problemas de hace dos o tres años con el tema de ciertas tarjetas por el hecho de que se compruebe de que es una tarjeta muy efectiva para el tema del minado aunque hay que decir que este año se produjo un halving un halving en bitcoin significa de que te dan menos cantidad de bitcoin por el mismo esfuerzo que haces en trabajo gráfico es decir te dan menos recompensa por el minado por lo cual llegará un punto en el que ya no se utilizarán tantas gráficas según se suba a otro nivel de halving dice Saavedra hoy en día para minar bitcoin las tarjetas gráficas no es lo mejor es mejor usar ASICS de Bitmain ¿tú no estás muy enterado Saavedra? de estas cosas ahí yo no estoy y demás claro que eso ya es cosas técnicas en las que yo Saavedra mira como te mira la verdad la verdad es que si se confirma que es muy buena para la minería y todavía hay gente que tiene que estar haciendo pruebas es una mala noticia porque otra vez nos vamos a ver con el tema de escasez al menos van a ir de cara se están presentando de cara y te van a decir que vamos a tener problemas con stock también está el tema tan vanido tan repetido de la logística por lo cual hay si si ya si no hay siempre si siempre que saca una gráfica es Nvidia siempre hay problema si esto ya no es nuevo pero ahí está el presidente bueno el presidente hice o de Nvidia hablando sobre que lo que el problema no es la demanda o sea que el problema es la demanda perdón al contrario tiene un problema de demanda no de suministro no se esperaba en esta demanda ni siquiera después de dice después de lo que ha ocurrido hasta ahora puede ser no lo sé pero ahí está si queréis si no tenéis ahora mismo ya una 3080 3090 probablemente hasta el año que viene GLI y Spots vamos a pasar a lo siguiente que es Cuarentena Time porque aquí lo tenéis vuelta al 2000 Diablo 2 estrena Leoric's Castle un intenso mod que combina PvP y PvE si esto es que varios fans de Diablo 2 han lanzado un nuevo mod pues fans pero fans fans de los cracks vale de los que de los que modean como Jesucristo y han lanzado este mod para Diablo 2 el nombre es lo veis ahí Leoric's Castle y se puede descargar de forma gratuita desde su página web obviamente la descarga os la voy a poner el enlace es este que veis aquí leorixcastle.com está en la descripción del vídeo en Youtube también y el mod está interesante vale es un modo PvP Hardcore vale básicamente los jugadores luchan en una sucesión de mazmorras jefes y otros jugadores hasta alcanzar la última batalla contra Leoric y convertirse en el jugador que le aseste el golpe final hasta 8 jugadores pueden jugar a la vez y puedes jugar en equipos de 4 vs 4 de 2 vs 2 vs 2 vs 2 o en todos contra todos ok y son personajes hardcore con muerte permanente entonces estás luchando contra los bichos en la mazmorras y los jefes y además contra los otros ya digo que 4 vs 4 2 vs 2 vs 2 vs 2 vs 2 o todos contra todos esto puede estar super guay ¿no? esto puede ser la hostia ¿no? tú además has jugado bastante al Diablo 2 ¿no Pedro? sí pero bueno yo no era de PvP que era de PvP era mi hermano pero yo la verdad hacía Dungeons a toda leche claro el tema de los mods es que no digo que se te vaya de mano se te vaya de control pero claro ¿cómo estamos ahí en League of Legends? pues claro porque todo surgió de un mod que fue el primer Dota ¿sabes? entonces con este tema de creativo nunca sabes dónde te puede salir el siguiente gran paso en el gaming o The Next Big Thing como dicen los americanos pon el vídeo hombre que tengo curiosidad no, no, no no puedes vale luego me lo miro pero sí tengo mucha curiosidad y también tengo mucha curiosidad de ver si el departamento legal de Blizzard va a meter mano a esto dice Garry Deheim acerca ese el mod dice a ver los personajes hardcore en el Diablo 2 podías hacerle una copia de seguridad por lo que hardcore hardcore no era hombre claro y en el Titan Quest pero aún así está esa emoción ¿no? está esa emoción de que gente que diga pues no me hagan copia let's fucking go hombre ahí está dice una de las razones del DRM de Diablo 3 dice Garry hombre y de las cláusulas que firmas en el Starcraft en Starcraft 2 ni te cuento si te lo tiene que ver eso pero bueno me refiero el acuerdo de licencia de usuario ¿vale? bueno pues era esto lo de lo de cuarentena time tenéis un mod para el Diablo 2 aquellos que lo tengan y digo ah mira pues a lo mejor puede estar guay pues lo probáis ya digo que es gratuito leoricassel.com tenéis la tendréis el enlace a la página también en la descripción del vídeo en Youtube vamos a pasar a lo siguiente Ghost of Tsushima hacía tiempo que no hablábamos de él aquí está Ghost of Tsushima Legends y nueva partida plus ya tienen fecha de estreno en PS4 y es inminente si resulta que para aquellos que no lo recordéis porque de aquí hemos hablado la actualización 1.1 del Ghost of Tsushima que incorporará al título la expansión cooperativa Legends de ahí lo de Ghost of Tsushima Legends ya tiene fecha llega el próximo este viernes no al otro viernes 16 de octubre e incluye cosas que ya hablamos en su momento pero recuerdo incluye un modo New Game Plus que conservará todas las técnicas equipo y cosméticos y podrás volver a jugar el juego como la dificultad aumentada luego incluye misiones de historia para dos jugadores un cooperativo con las misiones de historia luego un modo de oleadas para cuatro jugadores puedes elegir entre cuatro clases Samurai, Cazador Rorning o Asesino y va de aguantar oleadas cuanto más sobrevivas pues más recompensas recibirás vale todo esto esto que forma parte de la actualización 1.1 ya digo llega el 16 de octubre así que si sois jugadores de Tsushima y le habéis dado fuerte y flojo y decís coño le vendría bien un modo cooperativo pues ya lo tenía pensado Saker Punch y el 16 de octubre le podéis dar esto le alegrará al Nacho que Pedro que le ha dado al Tsushima sí pero si yo fuera Sony yo ya estaría pensando si es que no estoy desarrollando ya en este momento la segunda parte y anunciarla para el Playstation 5 ah mira pues sería un buen golpe porque ha tenido éxito este juego de Tsushima a calado lo cual yo para el año que viene que menos que esperar que un movimiento de Sony es decir este juego que para mí es otro de los candidatos revelación del año cuando seguramente esté en la lista del GOTY aunque no lo veo ganador pero si tú haces un GOTY con 5 candidatos este juego está dentro aunque no lo va a ganar pero se lo merece por lo bien que lo ha hecho a ver y una segunda parte en Playstation 5 sería lo suyo esto debía de estar planeado ya de bastante porque salió un libro el libro del juego con cositas de juego y después un mes después de salir el juego salió un libro un libro de arte y tal y hablaban de cosas que van a tener lugar en este en este Ghost of Tsushima Legends han hablado de cositas como el personaje que te va que si lo encuentras es el que te va a dar misiones y tal o sea que más o menos ya lo tenían previsto seguramente no lo pudieron lanzar al momento del juego y lo lanzamos uno dos meses después y no pasa nada ya lo tienen el 16 de octubre Ghost of Tsushima Legends la actualización de cooperativo vamos a pasar a lo siguiente que es este juego que ya lo dijeron pero lo reiteran y emotive reitera no hay planes de ofrecer DLCs para Star Wars Squadrons ok ha salido Ian Frazier el director creativo de Star Wars Squadron y ha dejado claro los planes de futuro dice nuestro plan con Squadron fue crear una experiencia autónoma sin DLCs el juego lo compras lo tienes está bien y esperamos que lo disfrutes es un paquete completo toda la economía del juego tiene que ver completamente con tus logros como jugador y no se verá afectada con micropagos de ningún tipo aquí ha salido porque había gente que le decía coño el juego está guay le vais a meter contenido y él ha vuelto a reiterar que no vamos a meter contenido no vamos a meter DLCs lo único se lo están perdiendo bueno pero es que ellos ya lo pensaron como un paquete completo sin micropagos ni con cosas raras y de hecho ha dicho no tenemos planes para ofrecer contenidos adicionales pero sí que podemos mantener el juego vivo con los desafíos y las operaciones ¿vale? los desafíos es como se llama retos diarios que te dan una recompensa extra en forma de moneda del juego y las operaciones son eventos de ocho semanas que básicamente es pues temporadas el modo competitivo del juego ¿vale? cuando empieza la operación que ya digo que dura unas ocho semanas y la gente es un sistema de clasificación igualada te vas jugando con peña en el modo batallas de flotas vas ascendiendo divisiones y cuando termina la operación cuando termina este modo competitivo pues se dan las recompensas según el rango que hayas alcanzado algunas son cosméticos exclusivos y se resetea y empieza la siguiente operación de ocho semanas eso es lo máximo que van a hacer ¿vale? porque había gente que digo es un poco lo que dices tú ellos se lo pierden debían lanzarlo pero es que ya desde el principio no se lo plantearon como eso así que es lo que hay con el Star Wars Squad ¿ok? es lo que tenéis pues es una pena es una pena porque el juego de hecho hay una noticia que salió en PSGamer de que los precios de los mandos los joystick y los IOTAS están creciendo se están poniendo más caros ¿por qué? porque hay una gran demanda ya no solo venía por este juego acuerdas de Fly Simulator entonces pues es una penista porque a este juego le metes cada medio año un DLC donde metas campañas single player donde metas algún mapa multiplayer y le das vidilla y en serio es una pena que digan esto pero si ellos ya se lo plantearon así y no vieron un modelo de pues que meteras contenido y ofrecerte cosméticos por pasta y demás pues es lo que hay lo siento pero lo decidieron así y así se va a quedar y ahora vamos a pasar a la última noticia del día la última noticia del día es esto este vídeo compara un aterrizaje en Microsoft Flight Simulator con otro en la vida real ¿sabes cuál es cuál? esto es el usuario de YouTube Mayorton1990 que ha comparado en un vídeo un aterrizaje real en el aeropuerto internacional de Los Ángeles de una Airbus 320 con la misma maniobra en Flight Simulator bueno 2020 Flight Simulator de este año entonces es ¿cuál es real y cuál es la simulación? ¿cuál es? a ver si vosotros sois capaces de detectar cuál es real y cuál es la simulación aquí os he cogido un trozo un poquito avanzado del vídeo pero hostia está difícil está difícil mirad mirad este es el vídeo a ver si me sabéis decir cuál es el real y cuál es la simulación si no se para el vídeo sería un detalle YouTube sería la hostia ahí está si ahora lo he puesto pero yo digo que el real es el de la derecha y si se para y si se para el vídeo que no es el real es el de la derecha y el izquierdo es el del simulador o es el de la derecha el vídeo real ¿cuál es cuál? ¿cuál es el simulador? ¿y cuál es el aterrizaje real? poca broma poca broma hostia puedo dejar que tome tierra pero escucha con independencia de los grafismos el trabajo de replicación de este aeropuerto espectacular y para llevarlo y tal con algunos detalles oye está muy bien oye ok yo entiendo lo de los grafismos gente pero el trabajo que se ha puesto para intentar replicar las ciudades el aeropuerto que o sea ciertos detalles que se ven caray el gráfico pues si tú lo o tal pero aquí en el suelo ya canta más el de la derecha es el real el de la izquierda es el simulador había gente que en los comentarios decía los gráficos los gráficos de la vida real parecen de PS2 ahí lo tenéis está está la cosa complicada no es tan fácil sacarlo no es tan fácil sacarlo dice derecha real pero está muy bien es la luz más que el detalle dice el caudón el de la derecha por las nubes dice yudaon ser monstruoso el real es el de la derecha por los tornillos me acaba de trabar el cerebro dice frean dice el tablero como vibra claro hay cositas que tiene este juego es muy 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 bueno dice el caudón las nubes han salido pixeladas dice bueno pues ahí estaba esto es lo de este es la última noticia del día este Microsoft Flight Simulator 2020 contra la vida real eh hostia está clavado hay cosas que es que están clavadas es mi vida real ya te acercas ya distingues mucho mejor pero ya que está bien está de putísima madre vamos comparado con los simuladores antiguos esto es una puñetera virguería también pide el maquino que pide pero me cago en la puta menudo graficazos pero bueno hasta aquí el full hp de hoy incluida noticia del día no os hemos hecho pregunta del día pero básicamente la pregunta del día va a ser sobre la monas porque además lo está petando y aquí está la monas lo está petando y ahora salen los chetos y quieres parecer o sea como de miserable ha de ser una persona para usar chetos en la monas más allá de que obviamente con los amigos se van a cabrear y lo van a mandar a tomar por culo que te metas en salas públicas jodiendo a la peña así que es de ser un sinvergüenza ok que os parece esto de los chetos en la monas es de ser muy sinvergüenza o muy muy sinvergüenza ok esa es la pregunta del día y hasta aquí el full hp de hoy ya digo me ha acompañado arrobita don pedro es ya sabéis a jugar a breath of de waifu al breath of de waifu ahí está y nada arrobita no chamón la podía venir porque tenía que hacer cosas de arrobita no chamón pero bueno yo he sido arroba ggmicael 2gs y 2k seguidnos en twitter que tenemos twitter hasta aquí full hp por hoy ahora nos vamos a la lección premium y al resto nos vemos mañana que mañana en el mundial así que ya os digo que pues tendremos el horario habitual de full hp de las 17.15 y nuestras cosas extrañas ok nos vemos mañana a las 17.15 venga hasta mañana más y ¡Gracias!